Tony D'Angelo Así que ahora, soy tu enemigo, público número uno Y cuando termine contigo, tu muchacho Stack ya ni siquiera reconocerá tu rostro Porque tú no eres nada más que una raza callejera que no tiene nada que hacer tratando de impartir justicia Te voy a poner en confinamiento solitario No me vas a poner en confinamiento solitario La semana que viene en Roadblock, yo te voy a dejar preso para siempre Amigos, NST Roadblock nos presentará esta lucha entre el gigantón Diane y el peligrosísimo Don de NXT En una lucha callejera en la cárcel Así es, no hay descalificaciones, no hay conteo fuera Primera superestrella que incapacita a su oponente y lo encierre dentro de la celda Será declarado el ganador